De amor, en los yerros de tu reja De amor, escuché la triste queja De amor, que sonó en mi corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No seas tan ingrata y ámame Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima amapola Será siempre mi alma tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No seas tan ingrata y ámame Amapola, amapola Amapola, lindísima amapola